Música Con relación al proyecto de ley que pretende establecer la gratuidad del arancel en el hospital de clínicas, el director Jorge Jiuvi dijo desconocer de aprobarse el proyecto de ley. El hospital de clínicas dejaría de percibir 15 mil millones de guaraníes al año en concepto de aranceles. Nosotros usamos para adquisición, por ejemplo, de compras directas cuando tenemos urgencias, cuando necesitamos insumos. ¿Eso se vería afectado? Se vería afectado, sí, es que no se busca la forma de, como le digo, de reemplazar ese monto, ¿verdad? ¿Cuánto? Y nosotros tenemos un ingreso que el año pasado fue aproximadamente 15 mil millones de guaraníes, entonces vamos a estar dejando de percibir eso en todo el año. Sin embargo, en otro momento el director Jorge Jiuvi aseguró que los servicios del hospital de clínicas son gratuitos casi en su totalidad. En el hospital de clínicas casi todo luego es gratis, o sea, el paciente viene y sí existen aranceles, o sea, todo está arancelado también, pero en su mayoría son exonerados, la mayoría de los pacientes son exonerados. Acá el paciente indigente, el paciente que no tiene medios, no paga nada, no paga nada. Por supuesto hay medicamentos que nosotros en farmacia no tenemos y esos medicamentos de repente deben de ser adquiridos afuera, ¿verdad? Pero en su 99% esto es, como le digo, esto es gratis. La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados dictaminó la aprobación del proyecto de ley que establece la gratuidad del arancel para la ciudadanía en el hospital de clínicas. Con imágenes de Carlos Jiménez informó Claudio Genes para ABC Color.